Así es, esta película fue hecha por Takis Verán, en los noventas Sega mandaría a desarrollar dos sobas animadas de Sonic the Hedgehog Unas que a simple vista se veían más apegadas a los juegos Ambas saldrían en 1996 y serían pegadas una detrás de la otra Esto para poder ser vistas como una misma película Así que la primera mitad por eso es acerca del robot de Eggman Y la segunda de Metal Sonic Al pegarlas es como obtendríamos la que es conocida a día de hoy Como la bastante curiosa Oba de Sonic Sin embargo lo que inició como una review normal de la película Terminó yendo por un camino completamente inesperado ya que ¿Por qué en este mundo viven luego del apocalipsis? Antes de ir a la locura quiero destacar el hecho de que hayan utilizado los diseños japoneses Recordemos que los americanos y el resto del mundo conocían a Sonic como... Este Así que me alegra el que hayan decidido ir por el diseño gordito y bonito para los personajes Más apegado a como son originalmente en el videojuego Bonitos y gorditos muchachos Y sinceramente no hay mucho que decir de esta película Es decir, es bastante básica en su trama y no es como que fuera algo de otro mundo Sin embargo si hay cosas que me llaman la atención Y por eso es que preferí centrarme en lo extraña que es Lo primero a notar es el como se siente más a lo caricatura de Sonic, ¿saben? La diferencia entre ese universo y los juegos siempre será el que el cartoon se siente como un fanfic Algo así como los cómics Como en el caso de esta Oba teniendo a Sarah La cual es una chica con un estilo a lo Final Fantasy Que en una mente se parece a una mezcla de Aerith y Tifa Y que por alguna razón tiene una cola de mono Algo que en ningún momento es explicado ya que no vemos otras razas fuera de esa De hecho su padre tiene orejas que parecen de elfo Pero no sé, queda puesto ahí y ya Esta tiene un semi romance con Sonic según se da a entender Lo cual es también bastante extraño Y todos la conocen por ser la hija del presidente Alguien que ni siquiera es un personaje en sí La trama va de Eggman creando a Metal Sonic Algo sacado del Sonic CD Solo que aquí necesita acabar con el Sonic original Para poder darle su energía de vida Luego cortamos algo similar al mundo de Angel Island Solo que aquí es una isla flotando en mitad del cielo Que tiene un lago Es decir Angel Island Lo curioso aquí es el como La isla donde vive Sonic Tiene un avión destruido Y también hay un barco Un satélite Trenes Es algo demasiado extraño ahora que lo pienso Pero seguro que no es nada Ah si, escuchen las voces dobladas en inglés Por alguna razón Tails habla nasalmente Y Sonic como que sale en un comercial de chetos Ahora que lo pienso Tiene sentido No es tan mala su voz Teniendo en cuenta esa versión del personaje Que es un poco más No sé, engreída Las personalidades son más o menos parecidas Pero con detalles Algo extraños Como el que la OVA Tenga bastantes chistes subidos de tono De hecho Varios de ellos tuvieron que ser censurados En otras versiones de VHS Pero fuera de esto Tails es el mismo de siempre Un genio que es el mejor amigo de Sonic Y cuyas invenciones a veces fracasan o explotan El cual inesperadamente Creo que es mi personaje favorito de esta OVA Pero lo interesante es el como Sonic Al parecer está cansado de salvar tantas veces A este búho Que por cierto Si también hay un búho Que ni siquiera tiene nombre Lo cual lleva a este infame momento Si, Tails se enoja muchísimo Y hace el grito de doblaje más gracioso de la historia Bueno, también junto a Si bien esto es un cambio malo para Sonic Ya que no se ve como un héroe como tal De alguna manera es genial para Tails El cual demuestra heroísmo Aun cuando Sonic no le presta atención ni ayuda Digo, Sonic le salva después Pero ya es demasiado tarde Ya el daño está hecho Esperen, hasta ahora caigo en cuenta Tails habla como Carlitos de los Rugrats No te preocupes Sonic y Metal definitivamente estarán en el mismo lugar Luego descubrimos que el búho estaba allí Para decirles que el presidente les necesita Y ahí pasamos a Algo aún extraño Otro set de islas flotantes Donde vemos una metrópolis Y más lugares similares a los Sonic Curiosamente nunca vemos quienes viven allí Pero podemos asumir que deben ser humanos Aún más con que el presidente sea Ah no, es Eggman que lo está suplantando Pero resulta que el presidente y su hija son humanos Así que imagino que su población lo es Aunque no completamente Ya que Sara tiene la cola Así que Creo que es mejor no pensar mucho en esto Estas cosas casi nunca tienen una explicación real Seguramente solo queda ahí y ya Luego de esto Eggman nos explica que necesita su ayuda Ya que su versión robot destruirá todo Algo así como un mecha Eggman Pero que ha tomado el control de sus robots Y de toda la ciudad donde él vive Este procede también a explicar Que el planeta donde viven Se llama Planet Freedom Y está dividido por dos dimensiones El mundo alfa donde vive Sonic Que es conocido como el mundo del cielo Mientras que el otro La del interior Se llama la Tierra de la Oscuridad Y aquí ocurre lo raro Allí es donde vive Robotnik Con solamente robots Su versión del como el Metal Robotnik Tomó el control está claramente alterada Ya que llama a su ciudad Una utopía y pacífica Y el planeta desde lejos parece La Tierra Este tipo de historias son un cliché a día de hoy Cada serie lo tiende a hacer de alguna manera Y si no estoy mal La propia serie de los noventas Hacía algo parecido Pero aquí es muy diferente Se siente más lúgubre Y eso hace que resalte más Es curioso el como la Tierra se ha dividido Entre las criaturas mágicas Que viven en el cielo Y las que viven abajo Que parecen ser realmente Solo robots De hecho que no veamos A ningún otro tipo de persona O simplemente raza Le añade a lo extraño que es todo esto Aunque lo verdaderamente extraño Es el como se le llama Ciudad de la Oscuridad Y cuando llegamos Es la Tierra De hecho Todo está mayormente vacío Solo vegetación Pero conforme avanzamos Vemos que es Nuestro mundo Nuestro mundo De hecho Ese es el Empire State Building Es Nueva York La película se pone tétrica de repente De hecho la música que suena de fondo es Así Buena idea Eso mientras vemos Que hay autos dañados Semáforos Que aún están funcionando De alguna manera Y Tails dice esto El como se le llama Vieja civilización Quiere decir que ya han pasado Cientos o milenios Desde que ocurrió Y al parecer Eggman sabe de aquello Luego vemos que el agua Cubre gran parte de la Tierra Algo similar A como ocurre En Sonic Adventure Al final Cuando Chaos Es desatado Y destruye todo También es curioso El como Eggman Robot Tiene una apariencia De demonio O algo similar Fuera de lo raro Que es todo ese trasfondo Sonic logra vencerlo Lo cual nos da también Esta genial secuencia Donde Sonic Que está viendo la ciudad Siendo iluminada Por Eggman Es bastante linda Y la canción Que suena de fondo Lo es aún más Lo cual de paso Nos da indicio A que Eggman Solamente tomó Las ruinas de Nueva York Y construyó El parque Alrededor de esto En un punto de la pelea También vemos Centrar a Knuckles Y es curioso El como su caracterización Es mucho más calmada E inteligente De hecho Es quien resuelve Lo que ocurrirá Al final de la película Lo cual me gusta bastante Le da más matices A su personaje Es genial Que mantenga El hecho De que es un Cazarrecompensas Y que Solo estaba de paso Por ahí ¿Qué hacía Knuckles Ahí abajo? Y también El diseño resalta Por tener Ese ya icónico Sombrero de vaque Ok ya es Dross Y también Tiene sus momentos divertidos Como cuando Por más que huya Sonic y Metal Siempre le terminan Golpeando en la cabeza Y si bien Sara es un relleno Que a momentos Es bastante insoportable La comedia expresiva Que tiene Es muy entretenida De ver Como cuando Le gana a Eggman En un juego de pelea O cuando Imagina esto Luego despiertan A Metal Sonic Y aquí empieza Lo que podría ser Considerada La parte Sonic CD De la película Cuando nos centramos Más en la pelea Entre ambos Y la animación Da mucho material Para AMVs Lo cual me lleva a De lejos Lo mejor es la animación La cual fue hecha Por Pierrot Ellos hicieron Un trabajo perfecto Haciendo que resalte Enordemente Por la calidad Que tiene Por ejemplo Le da mucha fuerza A cada golpe Y movimiento Usando el principio De squash and stretch Que había explicado En el video De Sonic the Fighters Hace un año Squash and stretch Uno donde se espicha Por decirlo así Un sujeto U objeto Para luego Soltarle Como resorte Y el como hacen Desaparecer a Sonic De lo rápido Que va Es genial Estos toman Una decisión Excelente Al darle importancia A las expresiones Ante todo Haciendo que Cada segundo Sea bastante entretenido Por el como reaccionan Sonic y Tails Alza todo lo que ocurre En serio Puedes detenerla En cualquier momento Y habrá una cara graciosa Ahí Como cuando Sonic Golpea al robot O cuando Tails Se asusta Por los rayos Es una ova muy exagerada Y eso la puede Volver divertida De ver Algo que va Con lo cartoonish Que son los personajes En general Diría que el humor Es muy bueno Puse el absurdo Como con las armas De Eggman Siendo animales Que transforma Y que al final Terminan venciéndolo A él O el momento De lejos Más completamente Random Y gracioso De la película Algo curioso Es el como Metal Decide ponerle Ropa ochentera Al búho No le ataca Solamente Le pone eso Y dicen que Es la ropa de Sonic Lo cual también Levanta bastantes dudas Esos son los detalles Que hacen que sea Tan tierna Momentos Y si bien No es la gran cosa El como hace el sacrificio Al final De Metal Sonic Es sorpresivamente Dramático Y emotivo Aún más Con que este Les haya salvado Antes Es rara Una película Bastante extraña Que no parece Tener muy claro Que quiere ser Pero que es Una pequeña curiosidad Llena de momentos Muy carismáticos De Sonic y compañía Es como entrar A una dimensión alterna Donde estos Son personajes Recurrentes En sus juegos Eso mientras sabemos Que probablemente Están sobre los huesos De humanos Que vivían antes aquí Pero hey Acaba de una manera Bastante tierna Con todos Persiguiendo a Sonic A short while is gone A short while is gone A short while is gone I was born I was born In the memory Quite a lot of news What the hell is wrong with you people? Ah,早く 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 Ah, ha, ha 今度の春日は Weでダンス Sezumia春日の激動 1月22日 Yes Very ca – Boa No Ni 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 Gracias por ver el video.